Este pequeño grupo de la Comisión, del Comité Interinstitucional, no tienen ánimo de diálogo y están buscando por todos los medios poder lograr politizar la Comisión Técnica para exacerbar de aquella forma lo que significa la medida de presión del Departamento de Santa Cruz. Es la única instancia que no tiene el ánimo de dialogar, que no cierra ante los bolivianos una intención clara de poder establecer la fecha. Trabajan bajo una consigna y la consigna, cuando han visto que se les diluye porque el tratamiento va a estar en la mesa, en la Comisión Técnica, pues entonces rápidamente a poder desordenar y politizar declaraciones, lamentablemente, de parte del Rector y de parte del señor Santi Esteban todo el tiempo, que no son declaraciones o que tratan de presentarlas con un barniz técnico, pero que son las declaraciones políticas. Viendo y están probando, si por la vía del paro, por la vía de la exacerbación de las diferencias en nuestro país, por la vía de la desestabilización, de la inestabilidad social y política, de la confrontación y de la profundidad, de la profundización de la animadversión entre grupos sociales, pueden ellos poder subvertir el orden constitucional del país, como lo hicieron el año 2019. Ese es el tema de fondo.